A la madre, justo para colmo el juego me da la gente más malo, vale, verga. ¿Quién está conmigo? ¿Quién es Libana? Yo. Acabo de ver a uno enfrente. ¿Lo mataste? ¡No, güey! ¡Te metiste a la verga! ¡Te metiste! ¡Ja, ja, ja! ¡A la madre, ¿le bajaron? ¡No! 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 Ok. Ok, hay que ayudar. ¿Cómo se tumbaban las ventanas con el arma? Con B. ¡A la madre, cómo me dio el puto este! ¡Ja, ja! ¡XDXD! Vamos a proteger. Ok. ¡Arriba! Sí. Ok. Se tumbaron a uno, de hecho. A la madre. ¡Ah, perdón, me equivoqué, güey! ¿Te fuiste tú? ¡No, mames, güey! ¡Perdón, me equivoqué, güey! ¡Es que no apareció tu nombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Loco! Espera. ¿Y si lo vemos así? ¡Compadre! ¡No te pa... ¡No! ¡Ah, ala! ¡No, mames! ¿Qué pedo? Güey. Te acabo de confundir con el enemigo, verga. O sea, no me salió tu nombre. ¿Qué pedo? Güey. ¿Qué pedo? Güey. Compadre, verga. Aquí hay un pendejo, güey. Te lo juro, güey. Estás bien puñeta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pazza pan. Cámara imposible. ¿A quién le destruyeron? Esto... Es con una madera, güey. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Está corriendo! ¡No! ¡No! ¡A la virga! ¡No! ¡Hasta madre! ¡Estoy diciendo que no! ¡Estás más imbécil! ¡Estoy diciendo que no! ¿Qué pasó? ¡Estoy diciendo! ¡Estoy diciendo! ¡Posición de la bomba! ¡Estoy diciendo no! ¡Ahí no! ¡Ah madre! ¡No te estoy escuchando, idiota! ¡Pues se escucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Chupentado! ¡Qué pedo! ¡A la virga ese cabrón! ¡No mames! ¡Qué malísimo! ¡No, ya le bailo! ¡No mames! ¿Qué pedo, güey? ¡No mames! ¿No lo mato? ¿Qué pedo? ¡A la virga! ¡Estoy marcando! ¡Ese es un marquín marquín pendejo! ¡No sé dónde, güey! ¡Oh mames! ¡Qué pedo es eso, siquiera! ¡Pelea de invalidos! ¡Voy a la virga! ¡Huuh! Tuve que ponérsele la pistola para matarle el cabrón. ¡Vámonos cargador! ¿Quién es el que tiene? ¿Quién es este güey? ¡Ah, shit! ¡Invectil! ¡Que asco que das! PUSH Que asco que da este cerdo eh Que asco que da este puto cerdo No mames, si justo necesito este cabrón Ser empatía no Lo siguiente a ser empatía Es repulsivo eh Imbetil Al que mas necesitaba vivos al que mas matan No mames, no puede ser Muchas gracias por haber visto el video Si gustan ver este tipo de clips en vivo Pueden seguir mi canal de Twitch Que les pongo el link en la descripción Sin nada que decir Yo soy el Mazapan, nos vemos hasta la próxima Se la la van Imbetil Que asco que da No 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 No